¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a Cuatro Juegos. Hoy tengo el placer de traeros otro capítulo de Minecraft, mi propia aventura. Bueno, como ya sabéis, en el capítulo anterior me mataron, ¿vale? Pues bueno, te ves como fuera de cámaras, nos hemos reunido el Pitu y yo y el Pitu está por ahí abajo. Pasa que por ahí vas mal, vea dónde te he dicho. Es que estoy matando vacas. Y así me reúno contigo. Es que estoy matando vacas. Nos vamos a volver a perder. Bueno, la cuestión es que nos hemos encontrado. Yo me he subido aquí arriba, ¿vale? Para tener una perspectiva de toda la zona. Y lo he visto que estaba por ahí. Entonces, como ha cruzado, ha empezado a cazar ahí vacas. Ha cogido unos cerditos de ahí. Y pues, ¿a dónde vas? Pues no sé, porque ahora mismo no sé dónde estás. No sé dónde estás. Yo no te veo. Antes te veía, cuando te he dicho lo de los cerdos. Vuelve a dónde estaban los cerdos que has matado y si me esperas ahí, bajo. Te lo digo porque no sé dónde estás. Es lo que te digo. Mira, eso es una vaca. ¿Esto cómo va? Vale, 15 chuletones de puta madre. Yo tengo un montón de chuletones aquí, ¿eh? Pues eso ahora se cocina porque yo tengo un horno. Me he hecho un horno y tengo algo de... Ay, espera que me ponga bien. Tengo algo de carbón. ¡Ey, girasoles! No, eso no, vale, para. Vale, pues ya está. Sí, no, hay de todo. Pero no. ¿Lo hemos cogido? Sí. Bueno, tú... ¿Tú dónde estás? Es que es que no... Mira, ya te veo. Estás por ahí. Ya te veo. Pues espérame la planizada. Voy a ir matando vacas. Pero voy a necesitar otra hacha. Hombre, ya, pero bueno, si podemos... Necesito otra hacha. Ahí está. Me gustan más las hachas. Es que molan más. Ah, sí, tenía otra aquí, coño. Sí, sí, ya lo has dicho. A base de carne de zombie. A base de carne de zombie. Sí, no tenía comida y a base de carne de zombie que me cargaba y me lo comía. Ahí está. Bueno, voy a ir matando vacas. Damos carne. ¿Qué es eso? Es que de dos hachazos te las cargas, coño. Que vale más la pena usar el hacha que la espada. La espada es una mierda. La espada es muy rápida, sí. Pero donde esté el hacha, que se quita la espada. Pues yo he sobrevivido solamente con espada de un enderman que hace más cótico. Sí, el que me ha matado. Sí, es que antes nos hemos reunido, pero me ha matado el enderman de los cojones. Sí, y me ha sobrevivido un día mientras tú me estabas buscando. Vamos, Pitu. Habéis visto que es quien más chula que lleva el Pitu. Lleva un enderman cósmico. Yo no, yo voy con mi preciosa Jessie. Lo que pasa es que él no me ve como Jessie, él me ve como Steve. No sé por qué. Él me ve como Steve. Yo a lo mejor me puedo hacer un casco de cuero justo. ¿Me lo haré? Sí, yo a lo mejor también. Puedo hacerme el casco. Pues nos va a tocar enterrarnos bajo tierra. Yo tengo madera, dos mesas de trabajo de estas y tengo todo lo tuyo. Yo voy haciendo el huerto. Yo voy matando cerdos. Sí, no, sí, sí, bebé. Es eso, yo voy matando cerdos para cocinarlos ahora mientras esperamos a que se haga de día. Y seguimos avanzando. Mira, estás ahí abajo. Voy a poner una antorcha aquí arriba. Para saber que estamos aquí. Podría haber hecho un caminito de magma, ¿no? También. Pero bueno, no pasa res. Por cierto, he puesto tu mesa de trabajo aquí. ¿Y el horno? Au. ¿Y el horno? Espera, parece que sí. ¿Lo tienes tú? El horno lo tengo yo, sí. Yo me alimento a hacer carne de combi. Es que yo soy así. No, pero eso tampoco, hombre. Hay que alimentarse bien. No, no, no. A ver. Así para que no nos puedan entrar. ¿No puedes qué? Hacerme el casco de cuero. ¿Por? ¿Solo tienes dos piezas? Tres. Es que son cuatro. Son cuatro. Espera. Yo sí que tengo cuatro. Ah, pues no. Es más una, más una. Ah, son cinco. Son cinco. Dame cuero y te las hago. Toma, las tres de cuero. Mira, mejor que el casco te hago un pantalón. Sí. Y así. Ya está. Coger pantalón. Uy, lo he vuelto a coger ya. Espera. ¿Dónde estás? Toma. Coger pantalón. Y ya está. Voy a ponérmelo. A ver qué tal me queda, papi. Mira, a ver qué tal me queda. Qué raro. Qué raro. Lo que pasa es que tu personaje, con lo bonito que es, claro, ahora le pones armadura y queda raro. Queda raro, porque tú ya si es muy espectral. Creo que se puede deshabilitar en opciones, ¿no? Lo de que se vea el equipo. Si le das a opciones, escape y opciones. A personalizar el aspecto. Sombrero, pierna derecha, pierna izquierda. Manga. Quita las piernas. A ver si quitando lo de las piernas se escape. Opciones. Personalizar. Eso es. Lo de las piernas, que pone pierna izquierda y pierna derecha. Quítalo, a ver. Dale ahí. Ponlo en no. Y ahora el otro. Ponlo también en no. A la derecha. No, lee las carteles, por favor. No apretes por apretar. Lee los carteles. ¿Qué haces? Pantalón. Pierna izquierda, dile que no. Y pierna derecha, dile que no. Ya, hecho. Dale, hecho. Otra vez ha hecho. A ver, vuelve a juego. Pues no, se ve igual. Pues nada, pues ponlo como estaba antes, pues se ve igual. Se te ve el pantalón igual. Bueno, voy a poner el horno. Bueno, voy a poner el horno. Esto es chuleta de cerdo gruda, chuleta de cerdo cocina. Vale. Se vaya cocinando esto. Mientras tanto, es que no veo. Ahí sí que veo. ¿Qué estás comiendo? Sí, me la he comido una vez. Sí, bien, pues cómetela, cómetela, sin miedo. Están para comer. Están para comer. Para eso están. Y tengo un montón más que puedo pegar aquí. Yo lo que no entiendo es por qué me ves como Steve. Yo lo que no entiendo es por qué me ves como Steve. En vez de verme como Alex. Pero bueno. Miraré a ver en la web. A ver si... ¿Qué es esto? Sí, 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 es un Alex. Típico. ¿Qué te ha pasado? Nada, que estás haciendo el tonto. No, que te me ha ido. ¿Cómo que se te ha ido? Ah, es por hacer el tonto. Dile que no. Eso te pasa por hacer el tonto. Vuelve al juego. Lo tienes abajo en la barra de inicio. Perdona. Lo siento. No lo volveré a hacer, máquina. Lo siento. Por apretar tantas veces seguidas el mayúsculas, o sea, ha saltado la opción esta para activar ciertos macros en Windows. Está chulo, ¿eh? Está chulo. Es una skin muy bonita. Y mírame de las espaldas. Así con el cielo estrellado. ¡Hostia! Ha entrado, ha entrado. Quieto, 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 quieto. No sé cómo coño ha entrado. Vale, vamos a tener que hacer un agujero por el lado opuesto, ¿eh? Para salir. Aquí ya está esto. Espera, no. Aquí falta más, hombre. ¿Comida vas bien? Pues entonces me lo cojo. Sí, voy a tope. Me lo cojo yo. ¡Ey! ¿Me ha dado la semilla a mí? Da igual. ¡Ey! Toma tu espada y todo lo viejo. Perdona. Ah, bueno. Se agradece. Ah, ya está. La madera es lo que más me interesa. Bueno, ¿cómo lo voy a quedar? Lo que más me interesa es la madera. ¿Y la pierda? Sí, bueno. Da igual. ¿Y un espada y un antio? El horno quédatelo. Y así tienes un horno. Toma. Este. El horno quédatelo. Muchas gracias, señor. Hombre, claro. Es que así tienes algo con lo que trabajar. Estás al lado del creeper. Va a explotar, creo. No, no. Si hay una pared en medio no me ve. Lo que vamos a tener que hacer es un agujero por el otro lateral y salir por ahí. ¿Oí tú? No, estamos bajo tierra. La historia es que el dichoso creeper se ha metido donde no debe. Sí, y algún día que estemos espetados, yo sabes que voy a irme. ¿Has roto la antorcha? Sí, y la tengo ya, señor. Pues ponla. ¿Por dónde? Ponla encima del horno, así la vemos. Encima del horno, eso es. Así vemos. Estamos contentos, ¿no? Ya está. Saremos por aquí y ya está. Usaría la pala, pero como vamos a escasos de madera. Qué rico parece sacarte de cerdo, ¿eh? Qué rico parece sacarte de cerdo. Sí, ¿no? Sí. Para mi persona que sí. A un mes de noche. Sí, a un mes de noche. Vale, así por aquí no puede pasar. Se queda bien. Hola, creeper. Adiós, creeper. No tientes al creeper, no sea que te explote en la cara. Y te hago una gracia. Impresionante. Vale, me quito esto, tengo esto, me lo pongo. Esto me lo pongo. Tengo once de carne cruda de vaca. Esto me sirve para sobrevivir. Sí, la verdad. Y ahora que en este caso, ahora que estamos... La verdad es que la espada no me terminan de gustar. ¿Qué es tú la espada? Yo es que no la voy a usar. Yo sí. Pues para ti la espada. Yo la usaré. Es que he visto que el hacha me gusta más. Hace más daño el hacha. Pues yo sabes qué hago para tener el equipo completo. ¿A ver qué? Ponerme el hacha en una mano y la espada en otra mano. Para hacer algo con esto. Así es como sobrevivo yo. Ah, yo no. Ojalá si tuviéramos una casa... Creo que tenía que ser tierra cocida, ¿no? ¿Qué tierra cocida? Para hacer... Puede ser. No sé, no me acuerdo. No me mires. Tenemos que mirar las fórmulas porque sinceramente no me acuerdo. No me mires. Soy un Enderman. Sí, lo sé. Muy bonito, por cierto, el Enderman. Se vaya cocinando eso. Pues no me mates, ¿eh? O si no te hago un... Te meto ahí... No, no me des. Te da muy bonita a mí, ¿no? Sí, ¿eh? No, todo tu personaje. A mí lo que me da rabia es que tú veas a Steve en vez de ver a... A Alex. ¿Por qué es eso? Yo veo a Alex. ¿Veis? Estamos ahí los dos. ¿Veis? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Te están viendo. Sí, ya está saliendo el sol. Vale. Vamos a bornear estos dos más de carne. Esto vamos a desmontarlo. Sí, sí, la putada ha sido cuando me he caído antes. No me llego a caer y ya estaba hecho. Mira, el peor espadazo del mundo. La peor pérdida es la... Es eso, es la... El peor espadazo del mundo. Las camas, tío. Mira, el peor espadazo... Aquí que no habían, ¿sabes? El peor espadazo del mundo. O sea, cayó la comida. Vale, va. Vamos a salir. Nuestras características de supervivencia son muy buenas, la verdad, ¿eh? Bueno. Recuerda que hay un creeper por aquí. Ten cuidado. Yo cada vez sé sobrevivir más, ¿eh? Hombre, claro. Vale, ahí te queda, creeper. Vale, tenemos que ir. El poblado está hacia el menos 400, menos 400. Y mira el suelo porque aquí hay más. Mira, hay huesos aquí, tío. Sí, me cojo el polvo. Vale. Menos 400 y menos 400, era. Yo te deshiendo, ¿vale? Si necesitas algo. Vale, que por aquí... Mira, aquí tenemos cerdos. Yo sé defender menos. Sí, vamos bien, vamos bien. Lo voy defender. Vamos bien. Yo me sé defender muy bien. Todo animal viviente que veamos hay que matarlo, ¿eh? Ahora. Hombre, damos comida. Yo sé muy bien matar, ¿eh? Necesitamos la comida. No los matamos por amor al arte, los matamos por necesidad. ¿Sabes por qué yo siempre sé luchar muy bien? ¿Por qué? Yo sé luchar muy bien. Por eso se me da bien llevar un guerrero, ¿sabes? Sí, no, bien, bien. Por eso se me da bien. A mí se me da muy bien proteger y todo de ese rollo. Pero sí que es verdad, algunas ocasiones... Oh, me he quedado sin... Vale. Algunas por las veces me da bastante miedo, pero... Lo hago, vamos. Lo intento hacer, ¿sabes? Lo intentas, lo intentas. Tú lo has dicho, lo intentas. ¿Os ha sonado a vacas? Sí, aquí hay vacas. Aquí, una oveja. Mátala. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, maldita oveja? Ay, no, no era una oveja, era un árbol. Es que ya estoy pensando... Ey, vaca, ¿tú qué haces aquí? Intentamos ovejas. Aquí es que hay muy pocas ovejas. El problema es que es hasta que no tengamos ovejas y las camas... Bueno, hasta que no tengamos las camas, no podemos ir al poblado. Ese es el problema. Hay que encontrar las camas juntos. Hay que hacer las camas antes que nada. Es más que nada porque nos matarán a los aldeanos. Entonces no podemos ir al pueblo hasta que no tengamos... La espada es muy rápida, pero hace muy poco daño. Y me da cuenta que el hacha es eso, el hacha de dos golpes. Si le das bien, te los cargas de dos hachazos. Ahí tenemos calabaza. Si quieres coger calabazas para en caso de los Ender... Sí, 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 sí... Oye, si hubiéramos tenido antes no me habrían matado. Es que esa muerte no cuenta Pero antes me ha matado un enderman Pero bueno, estábamos grabando En ese momento pues esa muerte no la considero como Uy, ya se me ha roto esto A ver No Y hacha Es que las hachas Hacen más daño Que feo estás Por favor Oh, una vaca atrapada En un agujero Muy probable Mira que gallinas Ten cuidado porque aquí es donde Creo que te caíste Estamos cerca de donde te caíste Pues puede ser, eh Si, 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 pues si, si Correcto, estamos muy cerca de donde me caí Aquí había un huevo de material Esta zona Aunque haya sido una muerte dolorosa Esta zona es buena Oh, espera, hay que ir para picar Qué carbón Carbón, carbón, carbón Divino carbón Creo que me gusta también el carbón Y a mí me encanta también Porque si luces En este caso En este caso El principio Es que Lo necesitas Porque si no No ves Es lo tal Ya sabes En este caso El principio Es lo más importante ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? Nada, he visto aquí Madre mía Que caída más bestia Pero madre mía Oye, esto no se está asomando mucho Pues digo, como tengo apretado el agachado Papi Papi, ¿dónde estás? Eh, aquí Tenemos que bordear esto Sin verte Es que yo me siento mal Me siento abandonado Tranquilo, hombre Porque es que Desde que no nos Vemos y todo eso Es que es eso Es que no hay una sola oveja Con lo que me costó Hacer las dos camas, tío Una sola oveja ¿Dónde estás? Papi, ¿dónde estás? Pues supuestamente estoy a tu lado Bea, sigue recto Estoy enfrente tuya Sí, pero no estarás en un avión No, estoy enfrente tuya Te lo he dicho En línea recta Línea recta, línea recta Estoy yendo en línea recta No, no Ahora sí Te estabas yendo a la derecha Ahí Ok Y yo siempre voy a ir Con mi calabaza Bien Porque me acabo de acostumbrar Espera que mi enderman Es muy vago, eh Que no quiere correr Pues dale de comer Está a tope Pero sí 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 Pues yo puedo ver No sé cómo lo haces En las minas En las minas Yo me lo tengo que quitar Sí o sí Porque entonces ya de ahí Ya, pero Si es acaso de eso Yo miro perfectamente Mira Yo te veo Sí, no Sí, sí Lo que pasa es que claro Se reduce un montón El campo visual Solo tienes tres orificios No sé cómo puedes ver Con tres orificios Mira aquí está Pero es que yo Es que yo había aprendido A Con la cabra baja ¿Sabes? Yo he aprendido Sí, estás acostumbrado Ya está Sí, estoy acostumbrado Hay un zombie por aquí Ten cuidado ¿Qué es esto? Sí, ahí hay un agujero Sí, ahí hay un agujero Pero aquí he debido de estar yo Ahí hay un agujero Y se veía artificial Espera El vago este Mi enderman vago No quiere correr Eso, mantén apretado el control Y así corre automático Bueno, realmente con darle una vez Sobra Ya corre No hace falta que lo mantenga Es que pasa que yo lo mantengo Así siempre sé que está corriendo Pues yo dos veces tengo que darle Y a la mínima que me choque Que no calcules Se para Joder, es que está lleno de lobos, tío Donde hay lobos No hay ovejas Eh, papi Te está mirando el filete Ah, ya, sí, lo sé Puedes darle Si les hay en corazones Pasa que no son como los huesos No se hace Los huesos es lo que les hacen domésticas Sí, lo sé, lo sé Es que antes lo intenté con carne Pero con carne no se puede Pues no estamos muy alejados, eh Coño, ya he consumido todo A ver Hombre, el poblado estaba en la base de una montaña Y no veo ninguna montaña Ahora sí que ha cogido el sprint, mi Enderman ¡Sprint! Hay pollos Voy a cargarme esos pollos Mira cómo huyen Cómo saben que voy Cómo saben que voy ¡Ay! Pero de mí no se lo esperan ¡Ay! Cómo saben que voy Ya me conocen Han dicho ¡Bueno! La morena La psicópata ¿Dónde estás? He intentado matar a un pollo Ya está ¿Dónde estás, papi? Joder, me mancha con una hoja ¡Ey! En el mismo sitio ¡Han criado hijos! ¡Han criado hijos! ¿Has cogido todo el huevo? Vale Tres huevos o cuatro Acaba de hacer Nos vamos mal Es por aquí Coño Sabe que eres la psicópata Sí, sí, sí Me tienen pánico, ¿eh? En cuanto me ven salen huyendo Vale, pues nos vamos a tener que quedar por aquí A mí no Porque yo voy disfrazado Nos vamos a tener que quedar por aquí Vamos a hacer un agujero Ah, hostia Que esto es rota, tío Pico Hey, con la calabaza sí, mola más Pero las dos noches, ¿eh? Sí, mola más Nunca me ha dado Sí, se ve un poquito especial Se ve un poquito especial, la verdad Va, entra Tengo que cerrar Vamos a ponerlo aquí Esto Me lo cargo Eso es Tengo que cambiar una cosa Sí, aquí tenemos hueco Si no haces un poquito más de hueco Ya está Pero aquí hay hueco No, vete al fondo Vete al fondo Así puedo controlar La entrada Mientras no nos venga un arquero Aquí estamos de lujo Si tienes que craftear cosas Craftea, craftea Tengo que craftearme una pequeñita espada Porque la mía ya está al 0% Pues pon la mesa de trabajo y hazte una espadita Ahora mismo, si te pego un golpe ya se rompe Si necesitas piedra, creo que tengo Tengo piedra si necesitas Mira ¿Tú tienes piedra? No, solamente mi hornito Mi mesa de trabajito Todo ¿Tienes piedra? No Vale, pues te doy un poco de piedra y ya está Vas a hacerte espada, ¿no me has dicho? Sí Toma, dos de piedra Muchas gracias De nada Sí, yo también voy Bueno, no, yo uso Yo es que prefiero las hachas Tengo tres hachas Ahora cuando termine esta de madera Me pondré la otra Seguiré con la de hierro Ay, con la de hierro Con la de piedra y ya está Lo que sí voy a hacer es cocinar Voy a montar el horno Y vamos a cocinar Los pollos Mira, tengo chuletas Por aquí de todo, tío Por aquí de todo, macho A ver, vamos a ver Uy, va ¿Qué susto más pegado? Estaba mirando a la mesa de trabajo ¿Qué pasa? Esto es un disfraz, papi A mí también me tienen terror las gallinas Pero como estoy disfrazado ahora mismo Con la máscara no saben quién soy Es verdad Eh, tu mesa de trabajo la has perdido, ¿no? No, la tengo yo, la he quitado No, yo tengo dos ahora ¿Tú tienes una? Sí Ah, yo tengo dos Ah, será de antes, ¿no? Entonces cuando me han matado Bueno, voy a montar una Que quiero Hacerme Ah, no me llega ¿Tienes uno de cuero? Eh, sí Justo Dámelo, por fa Espera Voy, espera ¿Para qué lo quieres? Voy a hacerme Eh ¿Para todo? Sí Me iba a hacer peto Pero no llego para peto Me hago pantalón y ya está Ya está Ya está Un poco de atrás Me dejas reventarlo, papi Me dejas reventarlo para gastar el ancha Sí, claro Espérate Espera, espera, ya lo quito yo Le voy a hacer un esparma Ya verás, ya verás Ah, me lo has quitado, creo Sí, me lo has quitado Oye, ¿por qué te dardas ahora? Vale, le he pegado Mira, dos bombis, eh Esto es... Esparta Me gusta matar a los bombis Soy cruel El niño este Toma Dos a la vez he matado Dime De hecho, esto es el hueco más grande No saben quién soy yo, eh, ahora Pero os voy a revelar mi secreto Mira quién soy El Pitu Ender Ender Pitu Y por cierto, mi mundo lo llamo El mundo Ender Otakon 69 El mundo es así Bien, bien Y tengo este escudo, eh Estoy súper bien equipado Sí, ya es que eso Yo le he perdido todo El más detalle es que Sustaba en busca de la oreja Tiene nada, ¿no? Que no encontraba Eso es lo único que me falta Dime, Iji ¿El qué? Hay chuletas aquí dentro, eh Si quieres coger chuleta de cerdo ¿Te gusta el pollo crudo? A mí me gusta No, yo lo tengo cocinado Crudo no te lo comas, eh ¿Qué? Pues coño, porque hay cocinado Mételo y se cocina Claro Es eso Coge las chuletas que hay ahí Y cuando esté No te lo comas crudo Porque estoy cocinando yo Es que es eso Es que una pieza de carne cocinada Regenera cuatro veces más Que un cacho normal Crudo Pues eso te lo digo Cógete las chuletas Que hay en el horno Y ya está O si quieres el pollo Te doy el pollo Yo tengo pollo cocinado encima Pues es eso Es lo mismo Si tú tienes carne Métela en el horno Pues es eso Si tienes de la misma clase Chuleta de cerdo Mete Y que se vaya haciendo Y ya está Es eso Chuleta de cerdo Vamos Bueno pues te las guardas Que para eso están Yo también llevo Yo llevo pollo Y llevo chuleta de cerdo Pollo y cerdo Pollo Y cerdo Casi muerdo tu hacha Parece que ya se está haciendo de día Eso hay que comprobarlo Sincerad Pero aún es de noche Hombre, claro Claro que es de noche Llevamos 30 minutos Pues nada Vamos a pegarle el corte aquí Y continuamos en el próximo capítulo Pues nada gente Como siempre Ya sabéis Muchas gracias por ver mis vídeos Hasta el final Ya sabéis Si os ha gustado Pulgarcito arriba Pasad el vídeo favorito Y compartidlo con los amigos Que es lo más importante Y nada Como siempre Muchas gracias Un abrazo Y nos vemos en el próximo capítulo Venga Hasta luego